Hola a todos, buen día, bienvenidos, un gusto tenerlos por acá. Mi nombre es Javier Sánchez y soy parte del equipo de manejo de cuentas de Turnitin y voy a ser quien va a estar liderando la sesión del día de hoy que estará enfocada en el uso de la herramienta Turnitin Similarity, que es la herramienta con la que cuenta la Uniminuto y bien. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Digo, sabemos que siempre de inicio de semana es un tema complicado, pero bueno, vamos a intentar hacerlo mejor con el tiempo que nos están dedicando el día de hoy. Otra vez, cualquier duda, pregunta, aprovechemos este espacio, ¿ok? Y bueno, dentro del temario que vamos a estar cubriendo, como bien veíamos de inicio, vamos a estar viendo algunos temas generales sobre qué es Turnitin, cómo funciona. Y realmente la parte focal, digámoslo así, en la que vamos a estar trabajando, va a ser en una cuestión de demostración en el uso de la herramienta, específicamente orientada a lo que es la interpretación del reporte de similitud. De cualquier manera, digo, vamos a aprovechar para que yo les pueda mostrar algunos temas de configuración, algunas dudas. Pero sí, muy seguramente esa va a ser la parte un poquito más robusta del encuentro y donde pueda haber un poco más de preguntas. ¿Cuál es el objetivo principal de la sesión del día de hoy? Pues bueno, formarlos como usuarios en el uso de la solución. En este caso, para los que la conocen, esto va a ser de gran beneficio porque va a haber cosas que muy seguramente no hemos visto. Sin embargo, para todos aquellos que va a ser la primera vez que tienen contacto con la herramienta, pues evidentemente esto va a ser de todavía más valor. Ok, así que este es el objetivo principal que estamos por ir persiguiendo. Y el segundo objetivo que tenemos es conocer la herramienta. Y aquí digo, hubo una pequeña modificación. Es no solamente la versión nativa, o sea, la versión web, a la que muy seguramente algunos de ustedes han accedido a través del url uniminuto.trueling.com, sino que también vamos a estar viendo el funcionamiento a través de la ola virtual, que en este caso es Moodle. Realmente tenemos diferentes flujos de trabajo, así que en la medida que conozcamos los diferentes flujos, pues va a ser mucho más práctico que podamos tener acceso a esta herramienta. Y ahora sí, hemos llegado al primer tema de la sesión del día de hoy. Nuestro primer tema gira en torno a quiénes somos nosotros en Trinity. Ok, pues bueno, nosotros somos una empresa que tiene más de 20 años en el mercado y desde el día uno hemos tenido como misión el apoyarlos a ustedes como educadores e instituciones educativas en lo que es la promoción de la integridad académica. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que no es posible alcanzar la excelencia académica, que sabemos que es la máxima de cualquier casa de estudios, si no se tiene el tema de la integridad instaurada a nivel cultural, digámoslo así. Así que nosotros esperamos que mediante el uso de nuestras soluciones y de la información que nuestras soluciones ponen a disposición, pues se pueda promover este tema a lo interno. Ok, ahora, ¿cómo funciona específicamente la herramienta de Trinity Similarity? ¿Qué es la herramienta que ustedes tienen en la institución? Pues bueno, aquí lo voy a explicar de forma muy general, ¿sí? Digo, porque ahorita lo vamos a ver ya en vivo, paso por paso. Pero aquí lo que va a suceder es que nosotros como profesores vamos a poder llevar a cabo la revisión de documentos. Como les decía, esto lo podemos hacer en diferentes flujos de trabajo. Y lo que va a suceder es que una vez que nosotros recibamos los documentos, el contenido de los textos va a empezar a ser leído por Trinity, línea por línea, párrafo por párrafo. Y lo que está haciendo la herramienta es que va a comparar ese contenido que tenemos en el texto contra contenido que nosotros tenemos indexado en nuestras bases de datos de Trinity, en nuestros repositorios, ¿sí? Y en base a esa comparación que va a estar haciendo la herramienta es que vamos a tener acceso al famoso reporte de similitud con el porcentaje de similitud, ¿ok? Así que para que tengan ustedes una idea de contra lo que estamos comparando ese contenido del documento, pues bueno, nosotros en Trinity tenemos una base de datos enorme que se divide específicamente en tres categorías. La categoría de páginas web, la categoría de artículos indexados y la categoría de trabajos de estudiantes. En la categoría de páginas web, estamos hablando, y lo tenemos aquí a la izquierda, estamos hablando de más de 477 mil millones de páginas de internet que, ojo, no solamente son páginas que están activas, sino que también tenemos páginas que puede que ya no estén disponibles en la web, pero si nosotros las tenemos indexadas, aún no sirve para temas de cotejo de similitud. Tenemos, digo, básicamente páginas desde el 98, así que realmente es un número impresionante de información. La segunda categoría que tenemos son más de 190 millones de artículos científicos y en estos artículos nosotros estamos hablando específicamente de algunas bases de datos académicas, que estoy seguro muchos de ustedes conocen, como lo es el Sevier, Crossref, Redalic, entre algunas otras. Así que también tenemos la posibilidad de estar comparando la información contra fuentes, digámoslo así, mucho más formales de las que sabemos son de uso común. Y por último tenemos la parte de trabajos de estudiantes. Esta categoría de trabajos de estudiantes se conforma por más de 1.900 millones de documentos que han sido indexados de forma voluntaria por instituciones académicas como ustedes. En este caso particular, y no se preocupen, lo vamos a ver en la reunión, ustedes como profesores tienen la posibilidad de decidir si consideran que uno o varios documentos deberían de ser indexados en nuestros repositorios a nombre de la Uniminuto. ¿Esto por qué? Porque el día de mañana esto permitiría que si alguien quiere hacer una reproducción parcial o total de un documento y se hace una revisión de similitud, pues vamos a tener la posibilidad justamente de encontrar esas coincidencias. Así que gracias a que ha habido muchos profesores que han tomado esa decisión, pues es que el día de hoy tenemos este número tan elevado de documentos indexado en esa categoría particular. Y en conjunto, todas estas bases de datos que les acabo de mostrar son lo que me van a dar como resultado el famoso reporte de similitud sobre el que vamos a estar trabajando, ¿ok? Así que en lo general, así es como funciona la solución, que como quiero ahorita va a ser mucho más sencillo verlo por ahí en vivo, ¿ok? Y antes de que pasemos nada más al último tema, previo a la demostración, les quiero hablar de esto que tenemos en pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa en general que Turnitin solamente hace detección de similitud de textos, ¿sí? Sin embargo, la herramienta tiene la capacidad de hacer muchas más cosas, como lo es detectar anomalías de formato, aplicar criterios de filtraje, etcétera, etcétera. Y una de esas cosas que también podemos hacer y a las que recientemente la Uniminuto obtuvo acceso es justamente la detección de escritura generada con inteligencia artificial, ¿ok? Esta función, digo, ahorita se las voy a platicar en lo general, pero también lo vamos a ver en la demostración. Básicamente lo que nos permite es identificar dentro del texto qué porciones o qué secciones fueron generadas por uno de estos sistemas de inteligencia artificial y qué secciones del documento se pueden interpretar que fueron escritas por un ser humano tal cual, ¿ok? En el pasado, esta función estaba disponible solamente para documentos en inglés. Sin embargo, ya hace algunos meses ya fue liberada la función para esta detección en español, ¿ok? Así que, pues bueno, aquí tenemos la posibilidad de no solamente conocer el porcentaje general de similitud que tenemos en un texto, sino también conocer en qué medida partes de ese texto o secciones de ese texto fueron generadas por uno de estos sistemas como ChatGPT, que sabemos que pues es tecnología que ya está presente prácticamente en el día a día de muchísimas personas y es una tecnología generativa que ha traído diferentes, digámoslo así, retos al panorama académico, ¿no? Así que, pues importante que esto también vamos a poder verlo dentro de lo que es el reporte de similitud estándar de Trinity, ¿ok? Y bien, antes de pasar a la demostración, y es donde muy seguramente les van a hacer sentido algunas de las cosas que les estaba platicando, digo, hace mucho más sencillo comprenderlo, antes de pasar a ello es muy importante que toquemos estos dos conceptos que están apareciendo en pantalla. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando empezamos a utilizar este tipo de sistemas, es muy fácil y nos damos cuenta en las conversaciones del día a día, pero es muy fácil que se tiendan a malinterpretar estos dos conceptos y que se vean como sinónimos, ¿no? Así que, de lo que tenemos que partir siempre cuando estemos hablando de estas soluciones, es que Trinity no está detectando plagio, sino que está detectando similitud. ¿Y esto qué significa? Que lo único que está haciendo la solución es decirme qué secciones del documento están arrojando coincidencia contra contenido que se tiene indexado en base de datos. La herramienta no está diciendo si está bien o mal, la herramienta no está diciendo si el estudiante o el autor está cometiendo o no plagio académico. Lo único que está haciendo la herramienta es que nos está diciendo, ¿sabes qué? Estamos encontrando estas coincidencias y ya a partir de ahí, yo como profesor, pues debo hacer mi análisis para determinar si estas coincidencias son o no son significativas. ¿Y por qué? Porque puede ser que el día de mañana ustedes reciban un documento y en el documento vean que teníamos tal vez un 40% de similitud y al momento que entramos a revisar el documento, que entramos a analizarlo, nos damos cuenta que ese 40% de similitud viene de fuentes externas, viene en el sentido de que es contenido parafraseado, a lo mejor son citas textuales o inclusive tal vez la bibliografía nos está arrojando alguna similitud de texto. Bueno, ese es el análisis que justamente tenemos que hacer nosotros para determinar si esas coincidencias son o no son significativas. Porque otra vez, si la herramienta está encontrando coincidencias textuales, la herramienta las va a marcar independientemente de qué son. ¿Ok? Ahora, ¿en qué se diferencia esto del plagio? Bueno, cuando estamos hablando de plagio académico, pues nos estamos remitiendo a la definición del libro, que es la práctica de tomar las ideas o trabajo de alguien más y mostrarlas como propias. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que sabes que alguien está actuando de forma intencional, alguien está actuando de forma dolosa y no está dando crédito al autor de cierta información, de cierto documento. Sí, son escenarios completamente diferentes. ¿Ok? Así que es bien importante que estemos claros en este tema particular. Muy bien. Entonces, vamos a la parte de la demostración. Muy bien. Como comentamos ahorita, vamos a estar básicamente explorando dos flujos de trabajo. El primer flujo que vamos a estar explorando es el ambiente web y de ahí nos vamos a mover a lo que sería el ambiente en el aula virtual. ¿Ok? Entonces, ¿qué determina qué ambiente de trabajo debería yo de estar usando? La realidad es que va a depender de las necesidades que yo tenga análisis de documentos. Ahorita lo primero que les voy a mostrar, que es este ambiente web o ambiente nativo, como le llamamos, básicamente sería un escenario en el que yo como profesor necesito tener un espacio de revisión de documentos, tal vez por fuera del aula virtual, porque a lo mejor son documentos que no pasan por ese flujo de trabajo y aún así yo requiero tener un informe de similitud de esos textos, pues bueno, yo estaría buscando tener acceso a este ambiente de trabajo. ¿Ok? En el caso de ustedes, la página para poder acceder a este ambiente es la página de uniminuto.turning.com y aquí es donde ustedes estarían ingresando. ¿Ok? Nada más un tema importante. Si ustedes quisieran acceder a esta versión de la herramienta, sí o sí deben de ser registrados por uno de los administradores para que les llegue un correo de activación y puedan generar un nombre de usuario y puedan generar una contraseña. ¿Ok? En esta página no sirven la... O sea, tal cual los usuarios que ustedes tienen de la universidad no sirven aquí. O sea, tienen que crear un usuario de aunque sea el mismo y la misma contraseña, pero tienen que hacer el proceso de activación. Y una vez que hayan pasado por este tema, ahora sí. Mis credenciales. Y ahí estamos. Una vez que entremos, déjame pasar un poquito más grande, vamos a estar viendo algo como esto en la pantalla. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos? Básicamente tenemos una interfaz, digámosle, de bienvenida. Y en esta interfaz vamos a tener estas tres ventanas principales. ¿Sí? Cada ventana tiene un propósito particular. Aquí, digo, del lado derecho, está, por ejemplo, la parte de consultar guías, que la parte de consultar guías, como su nombre lo sugiere, sería una opción para poder llegar a ver guías de uso de la herramienta. Tenemos la parte de dar retroalimentación, donde siempre estamos abiertos a escuchar sus comentarios. Estos comentarios le llegan a nuestro equipo de producto, así que si tienen alguna sugerencia, alguna mejora para la herramienta, pueden mandarla por aquí. Y por último tenemos la parte más importante, que es la ventana donde tenemos el botón de iniciar. ¿Sí? Este botón de iniciar, justamente si yo hago clic, es lo que me va a llevar a un apartado, donde voy a poder revisar ahora sí los documentos. Aquí es donde se hace la carga de los textos, donde se pueden ver los reportes de similitud, las carpetas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que de nuevo, lo importante es poder acceder a esta herramienta y una vez que estemos aquí, simplemente hacemos clic en iniciar y llegamos a esta ventana, que es donde estaríamos revisando los textos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo primero que les voy a mostrar es cómo pueden ustedes entregar un documento. Así que por lo general, es el primer paso que hacemos una vez que accedemos a la solución y esto realmente es muy, muy sencillo. ¿Sí? Una vez que estamos en esta pantalla, que aquí evidentemente yo tengo muchas cosas, ustedes no van a tener tantas, bueno, más bien no tendrían nada porque sería la primera vez que estarían ingresando, pero una vez que estamos en esta pantalla, lo único que voy a tener que hacer es hacer clic aquí en este botón que dice Cargar y aquí me voy a llevar a una pantalla donde voy a poder arrastrar y soltar un documento, seleccionarlo desde mi computadora e igualmente voy a poder consultar los requisitos de los archivos. Estos requisitos también aplicarían si estamos utilizando la herramienta, por ejemplo, a través del aula virtual, digo, para que lo tomen en cuenta, pero por lo general, realmente los requerimientos son muy holgados, son muy flexibles. Oye, que la carga no supera los 200 megas, que cada archivo tenga al mínimo 20 palabras, la longitud máxima de 800 páginas, que realmente es raro que se rebase esa longitud, pero si lo tenemos, pues bueno, tenemos que buscar formas de cargarlo, tal vez en partes el documento y tenemos también, por ejemplo, la parte de los formatos compatibles, que por ejemplo, pueden ver aquí, realmente soportamos los formatos de uso más común, como por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, PDF y algunos otros que a lo mejor no son tan comunes, pero sabemos que aún así se utiliza. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es que voy a buscar un documento en mi computadora para subirlo. Aquí, por ejemplo, tal vez el documento es un borrador de tesis. Y aquí voy a poner mis datos, Javier Sánchez. O bueno, que en este caso sean los nombres del autor. Si este documento no lo hubiera escrito yo, a lo mejor lo escribí un estudiante, voy a ingresar el nombre del estudiante, que a lo mejor es Juan Garza. Y luego, la herramienta me va a hacer una pregunta bien, bien importante. Oye, Javier, ¿deseas indexar este documento en el depósito? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando yo estoy hablando del depósito, estoy hablando del repositorio de trabajos de estudiantes. ¿Ok? Así que aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es, oye, quiero que este documento quede guardado o almacenado en el repositorio para futuras comparaciones de similitud, sí o no. ¿Ok? Y aquí es bien importante, tenemos pros y contras. ¿Ok? ¿Por qué pros y contras? Porque si yo estoy lidiando con un borrador de tesis y lo envío a la base de datos, puede ser que no sea tan conveniente porque, por lo general, tenemos varios borradores. A lo mejor este es el borrador 1, luego viene el borrador 2. ¿Y qué va a pasar? Que si yo la primera versión del documento la envía a la base de datos, pues la segunda versión se va a comparar contra la primera, ¿no? Así que voy a estar viendo tal vez un porcentaje de similitud de 95%, 100%. Así que va a ser bien, bien importante que tome en cuenta la naturaleza del documento para tomar la decisión de si algo debería o no ser indexado a la base de datos. Por lo general, lo que yo le recomiendo es que solamente indexemos documentos que son de entrega única o entrega final. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si estoy lidiando con una entrega única o una entrega final, pues bueno, no me causa ningún inconveniente enviar la información a la base de datos y al contrario, tal vez es algo que estoy buscando para proteger la información de ese punto en adelante. ¿Sí? Así que esto es algo que debemos de tomar en cuenta. ¿Ok? Oye, ¿qué pasa si por accidente envía el documento a la base de datos? No pasa nada, tenemos la oportunidad de eliminarlo y no nos causa mucho inconveniente. ¿Ok? Sin embargo, pues mucho mejor tomar la decisión bien a la primera. Aquí yo voy a seguir con el tema de lo del borrador. Borrador de tesis. Versión 1, vamos a decirle. Y aquí voy a proceder con la carga del documento. ¿Ok? Ya tomé la decisión de que no lo voy a enviar a la base de datos, simplemente voy a confirmar la entrega y con eso ya se está subiendo el texto. Aquí aparece procesando. ¿Sí? Oye, ¿cómo voy a saber que el texto se analizó de forma adecuada y que puedo revisarlo, etcétera? Bien fácil, una vez que el texto termine de revisarse, va a arrojar un reporte de similitud y este reporte de similitud va a tener un porcentaje que es lo que me va a indicar el rango de coincidencia en el que está cayendo este documento. ¿Ok? Que aquí evidentemente yo puedo abrir el reporte haciendo clic y ahí es donde ya empiezo a hacer el análisis. Pero de entrada voy a tener acceso al porcentaje general de similitud que arrojó el texto de forma inicial. ¿Ok? Así que lo que voy a hacer ahorita, lo que voy a hacer es que una vez que se genere el reporte de similitud, voy a ingresar al reporte. ¿Ok? Pero antes les voy a mostrar bien rápido para qué nos sirven estas carpetas que tengo por aquí. ¿Sí? Entonces, si yo estuviera lidiando con un volumen grande de documentos o tengo varios grupos, varios estudiantes o simplemente quiero tener la información un poco más organizada, digámoslo así, una opción que yo voy a tener es que voy a poder generar carpetas para tener cierto orden dentro de mi ambiente de trabajo y también tener acceso a otros dos beneficios que vamos a tener por ahí. ¿Sí? Que ahorita les voy a mostrar. Lo primero es que voy a agregar una carpeta. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien sencillo, en la parte superior tal cual hay un botón que dice agregar carpeta. Voy a hacer clic y la voy a nombrar. ¿Sí? Una vez que agregué la carpeta me va a aparecer acá mi pantalla principal y si yo hago clic voy a poder entrar y voy a poder entregar documentos dentro de la carpeta tal y como lo hicimos hace un segundito. Pero ¿qué otra cosa voy a poder hacer yo con la carpeta? La carpeta nos va a dar un beneficio bien grande que es si yo quisiera que mi estudiante o mis estudiantes me hicieran llegar directamente a la carpeta documentos para la revisión o sea que no tenga que ser yo quien suba el documento sino que el estudiante me lo haga llegar yo voy a poder configurar una opción en la carpeta que se llama entrega mediante enlace ¿sí? que es esta opción la segunda que si yo selecciono la carpeta y me voy a la parte de editar aparece aquí en la parte inferior que dice habilitar vínculo entre los estudiantes si yo habilito esta opción lo que va a pasar es que se va a poder generar un hipervínculo que los estudiantes van a poder utilizar para hacerme llegar sus documentos y no tiene que ser necesariamente un estudiante o cualquier persona a la que yo le comparte el hipervínculo me va a poder compartir su su texto para que sea analizado en la carpeta que estoy definiendo ¿ok? que aquí la ventaja también que tengo es que puedo especificar una fecha de caducidad para el hipervínculo ya sabes que a lo mejor va a estar activo hasta el siguiente viernes y luego ya con este hipervínculo lo voy a copiar y podría ir con mis estudiantes oye ¿sabes qué? por favor háganme llegar sus avances de tesis a través de este hipervínculo y aquí aparece esta pantalla de entrega donde lo único que tiene que hacer el estudiante es especificar nombre apellido correo electrónico y con eso ya puedas llegar el documento a la carpeta que se esté especificando ¿ok? así que esta es una opción bien bien interesante si no queremos ser nosotros quienes estemos entregando la información o simplemente digo se nos hace un flujo un poco más sencillo para trabajar ¿ok? así que es importante que sepamos que tenemos esa posibilidad y bueno ya que vimos digamos así los dos métodos regulares de entrega de documentos de organización de documentos ahora si vamos al reporte de similitud ¿sí? entonces lo único que voy a tener que hacer para yo abrir un reporte de similitud va a ser dar clic justamente en el documento que quiero abrir y eso va a provocar que en una pestaña aparte podamos ver el texto aquí lo que sucede es que se abre el reporte de similitud en una pestaña independiente aquí tenemos paciencia nada más por mi internet y ya lo tenemos aquí ¿ok? entonces ¿qué es lo que estoy viendo? bueno aquí del lado izquierdo tengo el documento que se entregó y tengo resaltadas de colores las partes del texto que están arrojando coincidencia contra lo que tengo indexado en base de datos así que aquí yo estoy viendo todos esos colores resaltados todas esas oraciones esos párrafos y eso nos está indicando justamente que ese fragmento de información está arrojando coincidencia contra algo que nosotros tenemos en el repositorio de Churn ¿ok? una vez que abrimos el reporte de similitud básicamente tenemos dos caminos para revisar la información el primer camino es utilizar aquí la columna lateral donde tenemos todas las fuentes de información ya ordenadas de mayor a menor y nosotros lo que podemos hacer es simplemente dar clic en las fuentes que son de mi interés y yo voy a poder ver la información relacionada y la herramienta me va a mostrar en qué parte del documento aparece o podemos utilizar la otra opción que por lo general los profesores utilizan un poquito más que es hacer clic en las coincidencias conforme les están apareciendo en el documento para poder ir viendo la información relacionada ¿ok? así que tenemos esas dos opciones digo ambas son correctas aquí es más bien como quiero yo ir trabajando el documento ir viendo las coincidencias entonces ¿qué es lo que sucede al momento que yo hago clic en cualquier coincidencia o fuente o fuente de información? bueno lo que hace Trinity es que me muestra el el nombre de la fuente por ejemplo aquí aparece roderick.uv.es me presenta un pequeño subtítulo que nos dice la base de datos a la que pertenece en este caso la base de datos de internet tenemos el hipervínculo que nos permitiría consultar esta fuente en su formato original que en este caso es una página de internet así que me estaría redirigiendo la página de internet y luego tenemos un fragmento o el fragmento de información de esa fuente original que justamente nos está arrojando la coincidencia que aquí lo que hace la herramienta es que tal cual va a la página de internet y se trae ese fragmento de información y aquí me está resaltando el juego de palabras que nos está arrojando la coincidencia por ahí ¿ok? oye ¿qué pasa si yo quiero profundizar un poco más en la fuente? pues bueno tenemos esta parte de poder consultar el hipervínculo o tenemos también una opción que se llama ver texto completo que si yo hago clic toda la información de la fuente original aparece en el reporte condensada en un formato de columna por acá del lado derecho así que vamos a tener todas esas opciones para validar la información que aquí tenemos profesores que muchas veces con esto es suficiente o tenemos profesores que si les gusta meterse un poco más a fondo les gusta validar a lo mejor el tipo de fuente les gusta ver si el estudiante está teniendo algún tipo de inconveniente en temas de parafraseo etcétera etcétera ok pero básicamente la herramienta nos da diferentes niveles de profundidad digámoslo así para visualizar la información ahora qué es lo que sucede si nosotros ejemplo consideramos que este fragmento o esta fuente de información no son relevantes como para mantenerlos dentro del documento si oye es que a lo mejor esta fuente es una fuente que yo le di al estudiante o simplemente oye no quiero que se contabilice esta fuente de información bueno yo lo que voy a poder hacer es que sobre la misma fuente aparece un botón que dice excluir que es como un ojito con una diagonal y si yo excluyo la fuente de información lo que va a suceder es que la herramienta la va a descartar del conteo general de la similitud y lo que va a suceder también es que la herramienta va a buscar si hay alguna otra página o alguna otra fuente de información donde este mismo texto está repetido así que aquí nada más tengamos precaución si yo excluyo una fuente no quiere decir que la coincidencia va a dejar de existir si la coincidencia está presente en alguna otra instancia por ejemplo aquí ahora apareció en una página de pediatría la herramienta me lo va a seguir marcando ok digo se los comento porque por lo general sería sencillo que una misma información esté presente mínimo en dos páginas así que si estamos haciendo el descorte el descarte perdón a nivel fuente muy seguramente lo vamos a tener que hacer más de dos veces ok y por lo mismo yo aconsejo un poco más otro método de filtraje que tenemos por ahí que es un método de filtraje donde básicamente yo doy clic en la coincidencia específica que quiero que sea eliminada y elijo la opción que dice excluir este texto ¿sí? ¿cuál es la diferencia? que aquí a la herramienta lo que le estoy diciendo es que independientemente del número de veces que aparezca este texto en la base de datos quiero que lo ignore ¿sí? así que aquí si yo aplico ese criterio de exclusión que por lo general me pregunta por qué lo quiero excluir si tengo un motivo perfecto si no sin motivo aquí lo que va a suceder es que vean el juego de palabras ya no está siendo tomado como coincidencia por la herramienta y ha habido una disminución de 1% en este caso en el cálculo de la similitud del documento porque evidentemente digo si empiezo a descartar cosas pues el porcentaje va a ir bajando ¿no? así que vamos a tener esas dos opciones de filtraje a nivel fuente y a nivel texto este para poder ir entre comillas limpiando el documento de esas coincidencias que no no encuentro tan relevantes a lo mejor para el análisis ¿ok? y aquí otra vez yo puedo continuar revisando el documento y oye ¿sabes qué? encontré otra coincidencia que me llamó la atención voy a hacer clic voy a ver la información relacionada si quiero ver la fuente original lo busco si quiero ver este el texto completo condensado aquí en un formato de columna lo voy a buscar también digo y ahí es que podemos ir poco a poco haciendo el análisis de la información ¿ok? y aquí nada más antes de que se me pase les quiero enseñar una opción bien interesante al momento que ustedes hagan clic en cualquier fuente de información y se les despliega la columna lateral ustedes van a ver que hay una leyenda que dice uno de digamos uno de X ¿sí? porque podemos tener cualquier número bueno esa leyenda de uno de X lo que nos indica es el número de veces que esta fuente está presente dentro de un texto oye ¿por qué dice uno de ocho? ah bueno porque esta fuente está ocho veces en el documento y ahorita estás viendo la primera vez que aparece pero si tú le das aquí con las flechitas a la derecha por ejemplo tú vas a ver las otras instancias del documento donde aparece la fuente ¿ok? que a lo mejor ahorita no se ve muy relevante porque el documento que tengo es un documento muy pequeño son cuatro páginas nada más pero este tenemos esta parte donde si estuviéramos trabajando con un documento muy grande pues evidentemente nos va a ayudar ¿no? porque no tenemos que ir buscando la fuente poquito a poquito sino que podemos saltar directamente de la primera vez que aparece la fuente en el documento a la segunda tercera cuarta etcétera etcétera ¿ok? así que si era importante que viéramos ese tema por ahí bien ahora ¿qué más voy a poder hacer al momento que estoy revisando el documento ¿sí? lo que voy a poder hacer y aquí seguimos trabajando en la línea del tema de filtrajes aquí lo que voy a poder hacer es que tengo un botón del lado derecho que es un pequeño engrane y ese botón que es el engrane nos va a dar visibilidad a diferentes opciones de filtraje que yo voy a poder utilizar dentro del documento esto es sumado digámoslo así a la posibilidad de hacer las exclusiones manuales que les mostraba ahorita aquí lo que voy a tener es que puedo aplicar ciertos criterios de exclusión generales para ayudarme justamente a disminuir la similitud del documento si yo veo que son elementos que no son relevantes ¿no? acá por ejemplo lo primero que podría hacer sería decirle la herramienta que descarte fuentes de información o bases de datos del cálculo de la similitud que esto por lo general digo no lo recomendamos mucho porque lo que queremos es profundidad de análisis pero es algo que sí podríamos hacer y luego tenemos las opciones que por lo general sí utilizamos cuando estamos revisando los reportes de similitud en todas las ocasiones ¿por qué? porque aquí nosotros vamos a encontrar opción de por ejemplo descartar todas las coincidencias que se hayan encontrado en la bibliografía o todas las coincidencias que sean producto de citas por ejemplo dentro del documento ¿sí? que otra vez sabemos que la herramienta está pues básicamente haciendo detección de similitud de textos así que pues una cita al ser un extracto textual pues me lo va a estar tomando como como fuente de coincidencia ¿no? así que digo es importante que podamos utilizar estos filtros así que lo que voy a hacer yo aquí yo voy a justamente aplicar estos filtros de los que les estaba mencionando oye ¿sabes qué? no me tomes en cuenta las citas que aparecen dentro del documento y arrojan coincidencia no me tomes en cuenta tal vez el contenido de la bibliografía que me está arrojando coincidencia y evidentemente conforme voy aplicando filtros el porcentaje de similitud sigue disminuyendo ¿no? aquí por ejemplo voy a aplicar otra vez el criterio de la bibliografía y otra vez he tenido un impacto así que aquí pues lo que lo que vamos a encontrar es justamente esta opción de aplicar estos criterios según según veamos adecuados este y una vez que aplicamos estos criterios pues ya podemos ya sea seguir revisando el documento y aplicar a lo mejor algunos más criterios de exclusión manuales o nos podemos quedar ya con con esta similitud si creemos que esto es lo que debería de marcarse en el texto ok déjenme ver si tenemos por ahí preguntas me parece que no y bueno el último filtro que tenemos acá para qué sirve si este último filtro que se llama coincidencias menores nos sirve cuando dentro del texto estamos detectando que tenemos coincidencias que denominamos que son producto de frasiologías de uso común a qué me refiero con esto oye sabes qué por ejemplo tengo esta frase que es diccionario de la lengua española de la real academy bueno esta fuente este texto o este juego de palabras muy seguramente aparecen miles de documentos que tenemos indexados así que qué podemos hacer porque evidentemente se vuelve muy complicado estar dando clic y estar haciendo la exclusión manual si tenemos muchas de estas coincidencias por ejemplo aquí tenemos digo entra tenemos seis pero si fue un documento más grande pues puede ser que tengamos muchos más así que aquí qué es lo que va a suceder que yo lo que voy a hacer es que le voy a hacer la herramienta en el botón de filtros ¿sabes qué? deseo que excluyas del cálculo de la similitud cualquier fuente de información cuya presencia en el documento es inferior a un determinado número de palabras que por ejemplo aquí va a ser 25 si esto digo lo puedo poner yo lo que a lo que yo guste yo ahorita estoy utilizando 25 palabras de referencia si así que aquí lo que estoy diciendo la herramienta es no me tomes en cuenta ninguna fuente de información cuya presencia en el documento sea inferior a 25 palabras y si yo aplico ese filtro como ven todas esas fuentes que tenían coincidencias pequeñitas dentro del texto han dejado de estar marcadas y acá puedo yo continuar con el análisis o puedo dejar así el análisis de la similitud aquí nada más para que tengan una referencia el mínimo de palabras que se necesita para el filtro es de 8 pero todo lo que es sobre 8 podemos poner el número que nosotros queramos evidentemente la recomendación nada más sería que haga sentido lo que estamos poniendo como número de palabras conforme a lo que estamos viendo dentro del texto eso sería lo único que vale la pena que cuidemos por ahí y bueno ahora la pregunta del millón porque después de que aplique yo estos filtros en el que claramente estoy descartando las citas que aquí nada más a forma de aclaración la diferencia entre citas textuales y citas a secas digámoslo así es que las citas textuales son las citas normales que conocemos las citas directas pensámoslo así y las citas solas son las citas indirectas así que digo nada más para que lo tengan ahí pero ¿qué sucede en este caso particular que a pesar de que yo aplique estas exclusiones no no se descartó esta cita que tengo aquí dentro del documento bueno esto nos va a llevar a otro botón que tenemos dentro del reporte que es la función de las marcas de alerta la función de las marcas de alerta pues básicamente nos está indicando si es que se tiene dentro del texto si se ha detectado una anomalía de formato en el documento ¿sí? y esto ¿por qué es importante? porque cada vez más tenemos estudiantes y autores que buscan formas de engañar las herramientas de detección de similitud y por lo general estos intentos de engaño digámoslo así radican justamente en manipulaciones de formato así que esta función nos va a servir para eso para poder llevar a cabo la detección de esas anomalías de formato y poder tomar decisiones sobre si son relevantes o no son relevantes porque otra vez tenemos la opción de hacer la exclusión manual si la quisiéramos o sea ¿ok? lo que está pasando aquí en este párrafo y déjenmelo un poco más grande y voy a hacer clic aquí en la bandera para que se despliegue la información es que la herramienta nos está diciendo ¿sabes qué? en este párrafo tienes una marca de alerta que lleva por nombre caracteres reemplazados ¿sí? ¿qué son los caracteres reemplazados? caracteres reemplazados aparece cuando la herramienta está detectando que se han sustituido caracteres de nuestro abecedario por símbolos de un abecedario cirílico ¿ok? así que ¿qué es lo que quiere decir? que aquí el estudiante está sustituyendo en este caso nuestra letra A por un símbolo que se parece a una letra A esto evidentemente yo lo podría interpretar como que es una tentativa de engaño hacia la plataforma así que en este caso particular pues yo podría tomar la decisión de oye ¿sabes qué? pues aquí hay algo extraño me voy a acercar con el estudiante para validar qué fue lo que está sucediendo o simplemente puedo tomar la decisión de ¿sabes qué? no es relevante lo voy a excluir de forma manual ¿sí? pero aquí lo importante es que la herramienta nos está permitiendo tomar la decisión la herramienta está detectando esta anomalía para que yo pues tal cual pueda decir si es o no es relevante según lo que estoy revisando ¿ok? así que eso es algo que voy a tener por acá ahora en este documento particular no solamente tengo una marca de alerta sino que tengo dos la otra marca de alerta la voy a buscar simplemente haciendo clic aquí en el panel para ver a dónde me envía déjamelo un poco más pequeño y en este caso estoy llegando aquí a esta parte donde tenemos texto oculto ¿sí? texto oculto hace referencia a cuando la herramienta está leyendo tal cual texto dentro del documento que no es perceptible al ojo humano aquí por ejemplo lo que sucedió es que el estudiante sustituyó la letra perdón la barra espaciadora de su teclado por la letra ñ en color blanco esto ejemplo lo podríamos interpretar como que la herramienta perdón como que el estudiante esté intentando hacer pasar este párrafo como si fuera una sola palabra larga así que aquí lo que hace la solución es decir oye ¿sabes qué? en este párrafo hay algo extraño la herramienta me lo marca y yo tomo la decisión justamente para decir oye ¿sabes qué? este pues sí lo veo raro o ¿sabes qué? no fue un error de formato y no hay ningún inconveniente pero si aquí lo que lo que valdría la pena sería este justamente que pues le demos un vistazo y que podamos cuando así lo merite tener conversaciones con los estudiantes sobre sobre este tipo de manipulaciones ¿no? y el último caso que les quiero mostrar que igual se alinea esta cuestión del texto oculto es justamente un escenario que de hecho es el que más nos pasa si es el que con el que más se acercan a preguntarnos oye ¿es qué miras? encontró este tema bueno aquí lo que sucede es esto vean lo que tengo aquí en pantalla en este documento lo que sucede es que al final se ha encontrado que tenemos un párrafo incrustado de texto en color blanco ¿ok? entonces ¿qué es lo que sucede aquí? que esto como les digo es bien bien común esto pasa cuando tenemos estudiantes que están buscando aumentar el conteo de palabras de su documento porque evidentemente si ustedes abren el texto en Word o PDF pues a lo mejor el documento va a decir oye ¿sabes que son dos mil palabras? que puede ser el mínimo que le pidieron ustedes pero si se hace la selección del texto válido digámoslo así del documento pues no son dos mil a lo mejor son mil quinientas bueno en el pasado era muy difícil encontrar este tipo de situaciones porque la única manera hubiera sido haciendo una selección manual del documento que realmente muy pocos lo hacen pero ahora tenemos esta opción donde nosotros podemos tal cual este pues utilizar las marcas de alerta para ir directo a la detección de este tipo de anomalías ok igual haciendo un paréntesis por ahí por el chat acaban de compartir un enlace para el registro de la asistencia por si pueden apoyar al equipo un y minuto con el llenado del formato ok y bueno regresando aquí al tema de la demostración entonces si tenemos esta función de marcas de alerta que nos permite detectar este tipo de situaciones dentro del documento que en el pasado pues era un poco un poco complicado encontrar ok ahora la recomendación que yo les haría es que en el caso de que ustedes encuentren una marca de alerta dentro del documento pues nos tomemos el tiempo de realmente validar si la marca de alerta eso no es significativa porque al final también pudiera ser o ya sabes que mi estudiante tuvo un error de formato y la herramienta lo está encontrando puede suceder así que vale la pena dar un vistazo a ese tipo de situaciones y tomar las decisiones acorde y bueno para eso nos sirve la función de marcas de alerta y la última función que les quiero mostrar basada aquí en el panel lateral que tenemos por acá es la función justamente de textos de detección de textos generados con inteligencia artificial ok entonces permítanme les voy a abrir otro reporte de similitud que tengo por acá y aquí les voy a dar un poquito de 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 fondo de de cómo funciona la solución no entonces dentro del reporte de similitud ustedes ya vieron que tenemos el porcentaje general de similitud que lo vemos aquí vemos las fuentes desglosadas etcétera pero qué va a suceder una vez que ustedes entreguen un texto bueno van a ver que en la parte inferior vamos a poder visualizar un porcentaje ok digo esto evidentemente depende de la de la existencia o no de texto de este tipo pero vamos a suponer que estamos viendo aquí un porcentaje porque son diferentes porque una cosa va a ser la similitud del documento y otra cosa sería la presencia de uno de estos sistemas de AI dentro del texto si es importante que hagamos esa distinción ahora cómo es que yo voy a poder ver justamente la información relacionada con este tema particular bien sencillo lo único que voy a tener que hacer es hacer clic en este botón adicional de AI y lo que va a suceder es que se va a abrir un reporte en una pestaña independiente ok ese reporte de la pestaña independiente como ven luce de forma similar al reporte de similitud digo tenemos el contenido del documento y tenemos algunas secciones que están resaltadas de color nada más que acá todas esas secciones que tienen el resalte básicamente la herramienta indicándome que fueron generadas por una de estas herramientas de generación de texto ok que aquí del lado derecho nosotros inclusive podemos ver la distribución que se tiene dentro del documento en las secciones que fueron generadas por computadora e inclusive si el texto se hubiera parafraseado utilizando uno de estos sistemas también aquí veríamos la distribución entre texto generado texto parafraseado y texto escrito por un ser humano así que aquí pues nosotros podemos tomar la decisión o sea podemos tomar la decisión en el sentido de nombre representativo o sabes que se alinea lo que yo le pedí al estudiante que utilizara este tipo de herramientas para ayudarle a hacer revisiones de sus textos etc etc pero aquí lo importante es que podemos visualizar la información ok y aquí nada más igual para les un poquito más de información básicamente la detección que se está haciendo de qué texto fue generado por computadora y qué texto fue generado por un ser humano se está haciendo con base a la complejidad de lenguaje utilizada para escribir cada párrafo aquí básicamente lo que hace la herramienta es que basado en la complejidad de lenguajes que se utilizó hace la determinación de si pudo o no haber sido escrito por una computadora y asignó un coeficiente al párrafo y posteriormente la suma de esos coeficientes son lo que este pues al final nos arroja este porcentaje este porcentaje final ok aquí yo lo que haría siendo que el uniminuto recién obtuvo acceso para para poder llevar a cabo la prueba de esta función pues evidentemente lo que le recomendaría es que podamos empezar a revisar documentos cuando veamos aquí que aparece texto generado por este tipo tomamos el tiempo de revisarlo e igual le recomendaría que intentemos familiarizarnos con los recursos que aparecen en esta parte porque los recursos pues no solamente nos hablan de cómo utilizar esta función sino que también nos hablan en lo general de lo que es textos generados con inteligencia artificial cómo funcionan tenemos glosarios infografías etcétera así que también le recomendaría que consultaran ese apartado porque si resulta resulta muy muy útil ok y en caso de que quisieran descargar este reporte para cualquier cosa lo pueden hacer aquí del lado derecho en la parte superior tenemos aquí la opción de la descarga de este reporte en lo particular que en el caso del reporte de similitud si ustedes lo quisieran descargar también lo podrían hacer pero lo tendrían que hacer aquí en la parte inferior izquierda aquí es donde tenemos la opción de descargar que igual todo lo que ustedes descarguen viene con información viene con colores en el caso del reporte de similitud viene con el desglose de las fuentes etcétera etcétera ok y bueno ya nada más para cerrar este tema particular esto que estamos viendo ahorita esta versión del reporte es la versión tradicional del reporte de similitud que es la versión que yo por el momento le recomiendo a nuestros clientes pero si alguno de ustedes tuviera la opción o quisiera cambiar a la versión nueva del reporte lo puede hacer en la parte superior dependiendo de la configuración digo y aquí nada más se los quiero mostrar rápido para que no les cause ruido en caso de que lo tengan así predeterminado pero en sí el reporte pues es muy muy similar tenemos la función de filtros etcétera nada más viene un poquito diferente el acomodo de los botones ok pero por el momento yo les recomendaría que nos quedemos en la versión clásica que estoy seguro de la que muchos de ustedes han venido por ahí manejando y bueno en la parte del reporte de similitud la función de detección de AI va a funcionar para documentos en inglés y en español nada más para hacerles esa mención porque si alguien está trabajando con algún otro idioma pues lo que va a suceder es que el botón va a lucir de esta forma nada más para que lo tomen en cuenta así igual si alguien ya tenía documentos cargados la función no va a estar analizando de forma adecuada tendrían que llevar a cabo la entrega del documento nuevamente nada más para que lo tomen en cuenta todos ustedes los que puede ser que ya tuvieron por ahí algunos documentos entregados si quieren tener acceso a esta versión de la herramienta o más bien a esta función de análisis tendrían que volver a subir esos documentos que ya que ya entregaron digo nada más para que lo tomen en cuenta por ahí si bueno aquí hay dos cosas la primera es si pueden ver el botón pero no aparece nada o sea aparece así en gris como lo tengo yo la función si está activa pero no se está analizando el contenido del documento ya sea porque no cumple tal vez los requerimientos mínimos o porque el documento se entregó antes de que estuviera activo el complemento que como les digo si ese fuera el caso se tiene que volver a entregar el texto para que se analice ok ahora que pasa si este botón no aparece si este botón no aparece en la columna lateral ahí lo tendríamos que revisar nosotros con ustedes Maritza para ver si la función ya la habilitaron en su tablero para que sea visible para los usuarios ok muy bien y entonces nada más para que nos alcance el tiempo en la versión nativa básicamente eso es todo lo que tendríamos que saber para empezar a aprovechar la herramienta al día de hoy si ahora hay algunas funciones adicionales que yo le recomendaría revisáramos y utilizáramos según viéramos conveniente como lo es por ejemplo una función que tenemos aquí que es la función de comparación de documento a documento que en esta parte tenemos el beneficio de que el documento no se está comparando contra el contenido del repositorio sino que se está comparando contra otros documentos que yo puse como comparativos aquí lo que podemos hacer es poner un documento principal y poner hasta cinco documentos para que se comparen contra el documento principal y así poder ver cuánto se parece el texto a cada documento de los que entregamos esto lo podemos hacer aquí donde dice comparación de documento documento si hago clic tenemos el archivo principal y los archivos de comparación estos se los comparto porque hay muchos profesores que hacen uso de esta función pues con diferentes propósitos pero es importante que sepan que lo tengamos por ahí disponible y también vamos a tener aquí la parte de la configuración de nuestro perfil la configuración de nuestro perfil nos permitiría que si ustedes siempre utilizan o quisieran siempre poner algunos filtros ya habilitados de forma predeterminada lo puedan hacer a nivel de cuenta aquí por ejemplo ustedes hacen clic en la parte de configuración ustedes pueden aplicar los filtros para que los documentos que reciban en su plataforma vengan prefiltrados así que digo esta es una opción que yo considero que es valiosa específicamente pues si ya sabemos que tenemos una base sobre la que queremos participar en la parte de exclusión de coincidencias lo podemos tener aquí aplicado desde antes y ya con eso pues le estamos acortando tal vez un pasito a la parte de la revisión de documentos que aquí de cualquier manera importante nosotros podemos aplicar digo tanto habilitar y deshabilitar filtros ya estando dentro del reporte así que no crean que eso nos condiciona para nada ok y pues bueno ya lo último que tenemos es la opción de poder eliminar cosas que la parte de la eliminación digo es bien sencillo yo solamente tendría que elegir los elementos que quiero eliminar los elimino y aquí en la papelera yo voy a tener la oportunidad o de restaurarlos o de vaciar la papelera por siempre ok aquí algo que va a ser bien importante es que tengo yo la opción de la eliminación permanente si la eliminación permanente sería una opción que seríamos utilizando al momento de que hayamos tal vez enviado algún documento por accidente a la base de datos aquí yo por ejemplo lo que tendría que hacer sería eliminar el documento y luego estando aquí yo eliminaría permanentemente el documento ¿por qué? porque sería la forma en la que el documento dejaría de existir de la base de datos así que es importante que sepamos que tenemos esa opción en caso de que alguno de nosotros cometa tal vez ese error de oye ¿sabes qué? no lo quería indexar y lo indexé y bueno esto en la versión nativa de la herramienta creo yo que sería todo antes de que terminemos vamos a ver rápidamente cómo es que podríamos utilizar nosotros esta solución dentro del aula virtual ¿ok? realmente el uso de la herramienta dentro del aula virtual es pues muy muy sencillo diría yo creo yo que es este es un poco más complicado cuando cuando estamos usando la versión nativa más que nada porque tenemos más más funciones adicionales pero por ejemplo aquí si yo quisiera empezar a utilizar la herramienta en este caso en Moodle por ejemplo lo que estaríamos haciendo sería primero que nada ingresar al curso y luego nada más como comentario podemos nosotros utilizar el complemento de Turnitin dentro del aula virtual no solamente para tareas sino también para tareas foros y talleres ¿ok? oye ¿qué va a suceder si yo estoy utilizando el complemento? bueno lo que va a pasar es que una vez que tus estudiantes te hagan llegar la información en la bandeja de entrada en este caso del mismo Moodle vas a ver una barrita de color con un porcentaje esta barrita de color con el porcentaje es tal cual la barra de color con el porcentaje que estábamos viendo ahorita en la versión nativa nada más que aquí funcionando dentro del ambiente de Moodle y aquí lo que va a suceder es que vamos a poder dar clic en esa barra con el porcentaje y vamos a poder abrir el reporte de similitud en una pestaña adicional tal y como lo habíamos hecho con el reporte de similitudes de la versión nativa ¿ok? oye ¿cómo es que yo habilito la función? bueno esto va a ser bien bien sencillo esto va a ser bien bien sencillo lo único que voy a tener que hacer es habilitar el modo de edición digo que todos ustedes saben cómo crear tareas o cómo modificar la configuración de las tareas y aquí lo que voy a hacer es que yo voy a añadir una nueva tarea en este caso voy a usar la tarea porque es la actividad que se usa más común pero otra vez podríamos utilizar esa es la función para tareas foros y talleres que están acá abajo ¿ok? entonces lo que voy a hacer es que voy a crear la tarea y voy a hacer la configuración normalita de muro ¿sí? todo es normal todo es de muro ¿sí? aquí no hay nada de Trinity hasta ahorita y aquí igual como comentario yo lo tengo en inglés pero ustedes evidentemente si el muro lo tienen en español las opciones se van a ver en español incluidas las de Trinity ¿ok? y aquí lo que va a suceder es que si yo me voy hasta abajo voy a ver una opción que dice Trinity Integrity o complemento de integridad y si hago clic voy a ver estas opciones de configuración ¿sí? la primera opción habilitar Trinity tan fácil como activar o no activar si yo lo activo lo que va a suceder es que todas las entregas de los estudiantes que se hagan en esta tarea van a estar generando reporte de similitud si no lo habilito evidentemente no va a suceder nada y es una tarea normal de muro ¿ok? ahora tenemos también la opción de aplicar criterios de filtraje de forma predeterminada esto lo podemos hacer a nivel bibliografía o lo podemos hacer a nivel citas tenemos ambas opciones igual esto sería solamente un prefiltraje de cualquier manera ustedes van a poder aplicar o eliminar filtros según vean conveniente dentro del reporte de similitud ¿ok? luego la herramienta me va a preguntar oye ¿deseas que estos documentos que se van a entregar en esta tarea sean indexados o no en la base de datos de Trinity? esto otra vez es bien importante es la misma opción que veíamos del depósito en la versión nativa oye quiero que estos documentos queden indexados o no me interesa que se indexen solamente quiero que se genere un reporte de similitud bueno aquí es donde tengo que tomar yo esa decisión ¿ok? y aquí ojo porque si ustedes pusieron indexar y hubo varios estudiantes que entregaron y luego dijimos no sabes qué siempre no vamos a indexar bueno lo que ya se entregó ya se indexó así que ahí tendríamos que pedir apoyo para identificar esos documentos que se indexaron por error para que sean eliminados ¿ok? que aquí cuando estamos usando la herramienta en el aula virtual ojo ustedes no pueden eliminar permanentemente los documentos si cometimos el error de enviar algo a la base de datos que no queríamos enviar aquí si el único camino es dejarles saber a nuestro administrador para que nos apoye ¿ok? y bueno luego tenemos la opción de cuando se generan los reportes de similitud inmediatamente inmediatamente y en la fecha de entrega se regeneran en la fecha límite de entrega y por último si los estudiantes van a tener o no visibilidad de sus reportes de similitud y aquí algo bien importante que me gustaría compartir con ustedes el reporte de similitud al que ustedes tienen acceso como profesores no es el mismo reporte de similitud que vería el estudiante porque el estudiante no tendría acceso ni a las marcas de alerta ni a la parte de inteligencia artificial ¿ok? y lo único que podría ver el estudiante es la parte de coincidencias ¿sí? y el estudiante inclusive puede entrar y puede aplicar filtros puede hacer diferentes cosas pero las únicas modificaciones del reporte de similitud que se van a guardar son las modificaciones que hacen ustedes como profesores digo al final del día ustedes son el usuario crítico digámoslo así así que los únicos cambios que se guardan son los que hacen ustedes como profesores fuera de estas opciones que son las de Trinity no tienen que hacer nada más todo lo demás son opciones de Moodle aquí lo único que me quedaría sería publicar la tarea y se acabó las entregas de los estudiantes van a estar generando reporte de similitud ¿ok? igual vale la pena comentar que los dos flujos no son mutuamente excluyentes ¿qué quiere decir? que ustedes podrían tener acceso a la herramienta en la versión web y además podrían estar usando la herramienta dentro de Moodle sin mayor inconveniente ¿ok? digo nada más para que también lo tomen en cuenta que se tiene que se tiene esa posibilidad antes de que terminemos la parte de recursos de apoyo ¿sí? la parte de recursos de apoyo pues bueno sabemos que la Uniminuto se hace un esfuerzo grande no solamente por compartirles información sino por organizar este tipo este tipo de eventos digámoslo así este para que para que ustedes puedan aprender más sobre las sobre las soluciones este pero acá también es importante que si alguno de ustedes quiere conocer más sobre nuestras herramientas sobre nuestras soluciones sobre el panorama general de la educación al día de hoy lo puede hacer dirigiéndose a la página de Turnitin en español en la parte de recursos ¿sí? en esta parte de recursos nosotros vamos a encontrar pues desde artículos de interés general hasta infografías ebooks casos de estudio tenemos también por ahí la parte de webinars pasados que se han grabado y todo esto es completamente gratis ¿sí? así que si alguno de ustedes quisiera por ahí consultar la información lo puede hacer también todo se puede descargar las infografías etcétera todo lo pueden revisar ustedes aquí en esta parte e inclusive tenemos esta página que se llama Turnitin Workshops que aquí de forma mensual estamos haciendo sesiones de orientación sobre nuestras herramientas así que aquí este pues nada más sería cuestión de que nos fuéramos a la página y viéramos el idioma en el que queremos ver la sesión y ya con eso nos podemos registrar y podemos ingresar ¿ok? este y bueno digo nada más se los quería comentar en caso de que fuera de interés para para algunos de ustedes en caso de que alguno tuviera una pregunta específica sobre la solución o algún comentario alguna solicitud de soporte de forma posterior con toda confianza les pido escríbanme por favor a jsanchez arroba turnitin punto com ahí estamos siempre pendiente de lo que pueden necesitar este igual estamos ahí a la orden para cualquier duda comentario que puedan tener estamos por acá pendientes y estamos en la mejor de las disposiciones por el momento por mi parte sería todo y hasta luego muchísimas gracias y 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 Gracias.